El Torito, que se retiró del fútbol en diciembre de 2016, regresará al millonario para trabajar en un área muy importante para el club. Fernando Cavenaghi se retiró del fútbol en diciembre de 2016 pero siempre estuvo cerca de River, el club de sus amores, donde en julio de 2017 realizó su partido de despedida y al que volverá pronto. Es que el Torito, que conquistó nueve títulos con la camiseta del millonario, se sumará a la secretaria técnica de River en los próximos días, después de haber llegado a un acuerdo con Jorge Brito, vicepresidente, y Enzo Francescoli, manager. Antes de comenzar su nuevo vínculo laboral con la institución de Núñez, Cavenaghi estuvo en Mendoza celebrando junto a los dirigentes la Supercopa obtenida tras la victoria 2-0 ante Boca.